Y lo segundo que nos ayuda mucho es que somos muy perseverantes, muy tercos, necios en el buen sentido de la palabra. Por eso, que se preparen los conservadores, que se preparen nuestros opositores, porque no vamos a dar tregua, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos hacia adelante, a la transformación de México, ya que se olviden del antiguo régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Vamos hacia una patria nueva, vamos a la transformación de nuestro país, la cuarta transformación de nuestro país.